hola amigos mi nombre es leonardo bregou marchena como el título dice un render de 10 horas o más más en sí es un render es un efecto de animación sobre ahora como están viendo estoy haciendo o estoy practicando usando este modificador del high and full no sé si lo estoy pronunciando bien disculpen y pues estas son las pruebas que estaba haciendo ahora estoy haciendo un estoy haciendo simulaciones o sea que el viento afecta el cabello y dándole un poco de dinámicas y todo eso y a ver qué tal sale vamos a realizar una secuencia de frames para ser exactos son 200 frames en las cuales he tenido que setear configurar los los datos del render para poder sacar un render bueno pero a menos tiempo si ido viendo que con con virrey el render utilizando este modificador del high and full o para hacer cabello de 3d max el render es es rápido es muy rápido un tiempo de de 130 frames me demoro como unos tres horas más o menos pero eso sí guardiando guardando los mapas de los mapas de los renders con escala y son también son buenos son buenos son buenos o mejor que todo eso están bien los renders con escala y están bien te da buenos resultados también hay parámetros en él en el panel de render y los cuales tú puedes darle calidad al render moviendo los parámetros eso lo voy a enseñar un poco más adelante es algo también que esto es todo aprendiendo últimamente y el render con escala y es es rápido no demora mucho comparado con virrey que son tres horas pues escala y lo hacen menos tiempos también ahora dije quiero probar a ver con un con el motor del mente al rey qué tal sale y pues con la configuración que antes yo hacía el renders pues si demora un montón mucho mucho demasiado y aparte el las sombras que genera son un poco digamos no son suaves son sombras muy toscas o no son tan detalladas ahorita como ven esto estoy comparando renders y en una se ve que digamos el efecto que tiene la iluminación sobre el cabello ahorita van a ver un render que he hecho con los datos que yo tengo o sea con los datos que mayormente uso para hacer renders y como ven la sombra no se ve detallada con con eso que se note el cabello y ahora con con el seteo nuevo que he aprendido a hacer pues también variando los datos de calidad de render ahora sí se pueden ver se puede ver la sombra del cabello que es lo que yo quería lograr pero eso sí el render si demora guardando los mapas del final grader el render demora menos o sea demora un minuto sin guardar los mapas del final grader cuando es animación es bueno guardarlos para que no cree errores en la secuencia o sea siempre hay unos destellos unos brillos que eso lo hace ver feo lo hace ver mal y pues espero que les guste y gracias gracias